Hola a todos, bienvenidos a canal, que tal lleváis la semana, espero que bien, vamos a echar un vistazo, tenemos nuevas ofertas, Lidl todavía no ha publicado el lunes 18 las ofertas para el 25, pero en la web siempre nos da algo más de información, vamos a ver par site, artículos que podemos comprar ya en la web, y cuando salgan los catálogos puede ser que alguno de los que os voy a comentar le tengáis en tienda, pero mientras, pues aprovechamos gastos de envío estándar 3,99, en un par de días lo tenemos en casa, y ya sabéis que si gastas más de 79 euros, te ahorran los gastos de envío estándar, comenzamos con el cepillo universal para jardín, 25% rebajado, 29,99 son 10 euros menos, para eliminar el musgo, la suciedad y los sedimentos en terrazas, caminos o vías de acceso, lo puedes encontrar actualmente en la web, potencia de conexión 150 vatios, la velocidad de girón vacío son 1300 revoluciones por minuto, pesa un kilo y medio, cubierta en antisalpicadoras, potente cepillo eléctrico de 150 vatios, tiene dos accesorios y es uno de los artículos que se puede comprar desde el 18 y nos dice que entienda el 25 del 3, pero ojo, si os digo siempre, comprobar el catálogo de la tienda habitual, hay más de 600 tiendas y a veces a lo mejor a poner en fecha, tal fecha y luego rosita que no, ya os lo he comentado, así que mientras en web, programador de riego, otro artículo de la marca Parsay, en la web hay otros modelos, este cuesta 19,99, tiene 10 programas independientes y en el caso de este aparato, incluye el adaptador para rosca, la de 26,5 milímetros, manual de instrucciones, las pilas, la protección para niños, os he comentado que son 10 programas de riego ajustable, la duración de riego va desde un minuto hasta máximo casi 10 horas, 9 horas 59 minutos, intervalos de riego ajustable de unas 7 días, la presión máxima sería de 4 bares, pesa 330 gramos y el programador, os digo las medidas, 10,3 x 12,4 x 14,1 centímetros, función de memoria, funciona con pilas y le tienes disponible en la web. Pasamos a otro artículo de la marca Parsay, que es el set de manguera de jardín, 24,99, en el caso de este aparato, se extiende desde 10 metros hasta 30 metros al aplicar presión de agua, incluye la pistola de riego regulable, el adaptador para conexión de enchufe, el record de reducción y la bolsa de almacenamiento, presión nominal máxima 6 bares, presión de rotura 12 bares, longitud de manguera máxima 30 metros, con presión de agua y mínima sería vacía de 10 metros, pesa 1,620 kg, os he comentado que viene una bolsa, sistema de conexión alto para grifos de 26,5 milímetros y le tienes el 18 en la web. En el caso de este set de mangueras, que sí que nos dice la web que para el 25 del 3, comprobamos catálogos cuando estén publicados los de cada uno de nosotros en nuestra tienda, pero veis en la web, aparece que está agotado el lunes 18, puede ser que en estos días repongan esto. No han llevado más ocasiones, 19,99, unos 20 euros, presión máxima 180 bares, temperatura de alimentación son máximo 60 grados, longitud sería unos 15 metros, manguera flexible, antitorsión, sin productos de limpieza ni químicos añadidos, adaptador para las hidrolimpiadoras nos incluye, por ejemplo la Karche, y en el caso de este set de desatascador actualmente está agotado. Nos vamos al soporte de manguera de pared, ya sabéis que el líder tiene distintos modelos, si alguno de vosotros tenéis alguna de estas herramientas o similares podéis comentar que tal eso ha ido el año pasado, si eso se ha estropeado por el calor, si no os recomendáis otra marca. Este es soporte para manguera de pared, 19,99 de la marca Parzai, nos incluye conexión de estacionamiento para manguera, la longitud de manguera máxima sería de 20 metros y la conexión estándar de 13 milímetros, pesa un kilo 430, resistentes a los rayos UV y a la intemperie, sistema encajable, que es apto para sistemas de mangueras convencionales y le tienes por unos 20 euros más los gastos de envío estándar y si no está, pues esperamos a nuestro catálogo del 25 y nos ahorramos esos 3,99 si le tenemos. Nos vamos a pistola de riego multifuncional, en alguna ocasión os he enseñado un modelo, yo también, 4,99 con 6 ajustes, en el caso de este modelo la prosión máxima son 4 bares, pesa 254 gramos, es un sistema apto para sistemas de manguera convencionales, regulación del flujo integrada y empuñadura suave antideslizante, os digo las medidas, 24,2 x 14,2 x 9 centímetros, pero vamos a tener otra pistola que vamos a ver ahora, pero antes tenemos este pulverizador, recordad que hace unos días, vimos otro más pequeño, que está en la web, este a presión de capacidad 5 litros, para regar las plantas, cuesta 12,99, hay otras personas, por ejemplo, que lo usan para pintar la silla, como veis en la fotografía. En el caso de este modelo, recordad, si le tenéis del año pasado, podéis indicar que tal os ha ido, si os ha estropeado, merece la pena, no merece la pena, la presión de servicio máxima son 2,5 bares, la de rotura de 10 bares, 5 litros de capacidad, múltiples aplicaciones, tanto en jardín como en casa, mango cómodo con sistema de cierre integrado, pesa 1,3 kg y la lanza tiene unas medidas de 50 centímetros, y la longitud de manguera sería de 125, pues este pulverizador le tienes disponible en la web. Y ya terminamos con otra lanza de riego, que la podéis comprar en la web, a 4,99, que es resistente a heladas, intemperie, a rayos UV, en el caso de este artículo, la presión máxima son 4 bares, apta para sistemas de manguera convencional, pesa 150 gramos, y hemos visto algunas de las, y hemos visto algunas de las mangueras y accesorios, marca para ser relacionado con el jardín, que nos dice que para el 25, pues algunos de ellos nos las encontraremos, perdonad por la voz, pero todavía no me he recuperado, que paséis una buena semana, y a expensas de que Lidl vaya publicando en los próximos catálogos el 25, que como la semana pasada se ha retrasado un poquito, que paséis una buena semana y hasta la próxima. ¡Gracias!